En primer lugar, me parece muy bien que la Justicia Federal haya iniciado la investigación, lo haya imputado, lo haya indagado, pero me parece que la Justicia Federal de Catamarca, no solo en este caso, sino en todos los otros casos similares, como el de Bacchiani y el de RT Inversiones, no está dando respuestas suficientes, contundentes, o sea, para las víctimas danificadas, en términos de medidas de coerción fuerte y contundentes, como digo, contra estos imputados. Yo deconozco si la caución que se le fijó es real o personal, por ejemplo, en la Justicia Federal de Córdoba, a Bacchiani le fijó una caución de 40 millones de pesos, pero es real, ¿qué significa? Que en bienes, o sea, es la más grave de todas. Entonces, por ahí se hablaba de lo que trajeron los medios, una caución de 10 millones de pesos para rojo, pero no sé si es personal, no sé si es una gran afianza, es algo débil, porque tampoco tiene que justificar nada. ¿Entiendes? Entonces, y bueno, eso hace, son delitos que siguen en curso, porque este sujeto, como todos estos otros, pueden seguir cometiendo esos delitos estafatorios. ¿Empresas pueden seguir funcionando? ¿Puede seguir funcionando? Otra cosa. No, no, o sea, no, el dinero no aparece. ¿Qué es lo que a los identificados les está importando? ¿A dónde está el dinero? A su vez siguen cometiendo el delito contra el orden financiero nacional, ¿no? Porque es lo que afecta el delito de intervención financiera no autorizada. ¿No? Entonces la gente, además de sentirse manoseada por los estafadores, se siente doblemente ahora manoseada, ahora por la justicia federal, ¿no? Entonces, por eso no estamos de acuerdo con la medida de la justicia federal respecto de Rojo, de escarcelarlo con una caución que no es contundente, pero vamos a ir a ver el expediente en estos días, se van a cumplir en querellantes los notificados que representamos con el doctor Jerez, para controlar la investigación, impulsarla, ser notificado de las decisiones. Y otra cosa que el juez federal no está cumpliendo es la Ley Nacional de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos, que es obligatoria su cumplimiento para la justicia federal, el cual establece que todo víctima denunciante, aunque no sea creyente particular, tiene derecho a ser comunicado de toda medida que se lleve a cabo en la causa y sobre todo antes de tomar el juez una medida que haga a la libertad, a la escarcelación del imputado, a la situación del imputado y que pueda afectarla a la víctima. Nada de eso se hizo en esta causa. El juez federal no escuchó previamente, violando la ley, a ninguno de los danificados denunciantes de la causa.